Blitzcrank, el gran golem de vapor. Zaun es el escenario de asombrosos experimentos y una vida animada y pintoresca donde todo se puede lograr, aunque no sin coste alguno. Su creatividad no tiene límites, pero también hay residuos, destrucción y sufrimiento en la ciudad subterránea, tan ubicuos de hecho que las propias herramientas creadas para eliminarlos no pueden escapar de su corrosiva presión. Unos pesados golems mecánicos diseñados para deshacerse de los residuos tóxicos que cubrían barrios enteros de Zaun faenaban en lugares violentamente peligrosos. Uno de ellos trabajaba codo con codo con sus compañeros, obedeciendo su programación con el fin de recuperar Zaun para su pueblo. Sin embargo, la caóstica realidad de su misión descompuso muy pronto su robusta hechura y poco después quedó inoperante y fue desechado por inservible. Y servible para todos menos para una persona. El inventor Víctor descubrió al golem abandonado y al advertir el potencial que aún escondía el inerte chasis le vino la inspiración. Víctor inició una serie de experimentos con el objetivo de mejorar al automata mediante un nuevo elemento que lo llevaría a superar con creces el alcance original de su creación. Hextex Tras implantar un valioso cristal Hextech extraído de los desiertos de Shunima en el chasis del desválido golem, Víctor aguardó con el alma en vilo mientras la máquina cobraba vida atronadoramente. Víctor llamó al golem Blitcrank, inspirado por los sibilantes arcos de electricidad que bailaban en torno a su armazón, lo cual era un efecto secundario inesperado del cristal Hextech y lo envió a las regiones más tóxicas de Zahun. Blitcrank no sólo demostró ser tan capaz como cualquiera de sus compañeros propulsados por vapor, sino que completaba sus tareas con una velocidad y eficiencia mucho mayores, y con el paso de las semanas, Víctor observó que se obraba un milagro. Su creación estaba aprendiendo. Blitcrank innovaba, interpretaba y extrapolaba sus directrices diarias. Como consecuencia, multiplicó su ayuda a los ciudadanos de Zahun, y hasta empezó a interactuar con ellos con regularidad. Al comprobar que su golem había progresado hasta alcanzar la autoconciencia, Víctor trató de replicar su logro, pero no encontró más que frustración y fracaso, pues se le escapaba la clave de la creciente conciencia de Blitcrank. No obstante, no todo el desarrollo de Blitcrank fue motivo de celebración. El golem no era capaz de comprender conceptos como la moderación o la sutilidad, y cuando hacía algo se entregaba por completo a la tarea en cuestión. En ocasiones se excedía o se confundía con las peticiones de los Zahunitas, como al derribar la fachada de una vivienda para que pudiese entrar un único residente que había perdido la llave. Hasta llegó a hacer añicos toda una fábrica. Víctor le había encomendado la limpieza de sustancias químicas tóxicas de un barrio, y Blitcrank buscó la fuente de los vértidos caósticos. Con el razonamiento de que la forma más eficiente de evitar que se produjese más contaminación era eliminar su origen, Blitcrank se dispuso a destruir la fábrica y no paró de castigarla con sus puños envueltos en electricidad hasta que quedó reducida a un montón de escombros e hierros torcidos. Enfurecido, el varón químico propietario de la arruinada fábrica visitó a Víctor para reclamarle que destruyese el golem si no quería pagar un precio mayor en sangre. Víctor estaba desconsolado, pues había pasado a ver a Blitcrank como un ser vivo más que como una herramienta que cumplía su voluntad. Elaboró un plan para poner a salvo a su creación, dispuesto a aceptar los riesgos y las consecuencias, pero al regresar a su laboratorio para ponerlo en marcha, descubrió que Blitcrank ya se había marchado. La evolución de Blitcrank, allende las restricciones de su programación original, no cesaba. Tras alcanzar una total autosuficiencia, decidió continuar su misión independientemente de su creador. Abundan los rumores que cuentan que el golem hasta ha comenzado a mejorarse a sí mismo, mientras no ceja en su incansable labor de ayudar y proteger a los zaunitas sin la más mínima pausa. Ahora patrolla la ciudad subterránea y decide libremente cómo llevar a Zaun a convertirse en la ciudad más importante que jamás se ha visto en Valoran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!